¿Dónde buscar? De Eloy Moreno Un anciano comenzó a buscar algo por el jardín que había fuera del monasterio. Cuando llevaba ya más de una hora se le acercó un monje. Buen hombre, ¿qué está usted buscando? Las llaves del monasterio. No las encuentro por ningún sitio. Llevo aquí ya un buen rato y no hay forma. No se preocupe, yo le ayudo. Ambos continuaron buscando por todo el jardín. Al rato se acercó otro monje y le hizo la misma pregunta y al momento comenzó a buscar también él las llaves. Se acercaron hasta seis monjes para ayudar al maestro a buscar las llaves que había perdido. Cuando ya llevaban más de una hora uno de ellos preguntó Este tozo de jardín es pequeño y somos diez personas buscando unas llaves que además son bastante grandes. Perdónenme mi atrevimiento, pero ¿está usted seguro de que las perdió aquí? ¿A qué? Ah, no, no. En realidad las perdí en el sótano de la cocina, ahí adentro. Respondió sin inmutarse mientras continuaba buscando. En ese momento todos pararon de buscar. Pero entonces, ¿por qué las está buscando aquí fuera? Bueno, porque aquí hay más luz y la compañía es sin duda mucho mejor. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. ¡Gracias! 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 Gracias.